En las últimas horas, dos universitarios han sido aprendidos por actos vandálicos. ¡Marchamos! ¡Marchamos! ¡A la Plaza Murillo, compañeros! ¡A la Plaza Murillo, compañeros! El pasado jueves, a raíz de este tipo de convocatorias, luego del cabildo en la ciudad de La Paz, se vivieron escenarios de violencia por parte de jóvenes universitarios y quienes participaron desde el cabildo, hechos que se alargaron durante aproximadamente dos horas. Movilizados intentaron ingresar a la Plaza Murillo. Dos personas están aprendidas por estos hechos. No me pueden llevar a ningún lado. ¡Péguenme! ¡Aquí hay sus prensa! ¡Péguenme! ¡Tengo que ir a mi casa! ¡A los pies! ¡La policía hace su labor! Tenemos a dos personas aprendidas, una por destrucción y deterioro a propiedades del Estado, principalmente con una de las personas, un joven de aproximadamente 20 años de edad. Lamentablemente, la actitud negativa de uno de los aprendidos se hizo notar cuando éste salió a su declaración ante la policía y fiscalía, un joven supuestamente en defensa de la democracia. Decenas de jóvenes intentaron romper el cerco policial e ingresar a kilómetro cero, lo que derivó en el uso de agentes químicos para dispersarlos. Los hechos violentos por parte de movilizados se registraron en las calles Socabaya y Mariscal Santa Cruz, Ayacucho y Camacho. De la misma manera, otra persona que fue intervenida en la calle Murillo cuando se realizaban principalmente destrozos y alteración al orden público, es que funcionarios de la unidad del auto intervienen y en esa reyerta son agredidos por parte de esta persona y lamentablemente se logra, lamentablemente reitero, desaparece una radio de comunicación de propiedad de la policía. Es en ese momento que es aprendido y trasladado a las instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Cribe. La policía continúa desplegada en diferentes artarías de la ciudad de La Paz para identificar a portadores de elementos explosivos que atenten contra la población. Al momento ya está en conocimiento el Ministerio Público para su definición legal, puesto a conocimiento de juez cautelar. Simplemente tenemos dos casos con dos personas aprendidas.